Ok. Es un placer para mí presentar a Patricia. Patricia, si puedes poner en mute tu micrófono por un momento o mientras te presento. Patricia nació en Piura, en Lima, Perú, en 1994 y es actualmente licenciada en obstetricia y miembro del Instituto de Investigación de la Universidad San Martín de Torres, en Lima, Perú. Patricia nació en Piura, en 1994. Es un alumno del programa de mid-refuge y es miembro del Instituto de Investigación de la Universidad San Martín de Torres, en Lima, Perú. Tiene reconocimiento a la excelencia por el más alto desempeño académico de la universidad y ha sido vicaria de la institución educativa Colegio Mayor secundaria en Perú. Ella tiene la reconocimiento de excelencia por la más alta desempeño académica en la Universidad de San Martín de Torres, y ha sido un gran contador de la escuela de presidente de Perú. Ella está muy interesada en investigar temas relacionados a la salud sexual y reproductiva y además de fomentar la conciencia proambiental awareness, tras su experiencia en la UCLIMATICA. She's interested in researching issues related to sexual and reproductive health as well as promoting pro-environmental awareness after her experience in UCLIMATICA. Ok, so we know further ado, here is Patricia. Sin más que decir, Patricia, la audiencia es toda tuya. Buenas noches. Gracias, Susana. Buenas noches a todos las colegas o los colegas que están conectados. Voy a presentar un estudio acerca de los errores en la práctica de la acentuación del trabajo de parto con oxitocina. Primero, para una introducción debemos tener en claro dos conceptos los cuales son errores y la acentuación del trabajo de parto. De acuerdo a la clasificación internacional para la seguridad del paciente, un error es el hecho de que una acción planeada no se lleve a cabo tal y como estaba previsto, o la aplicación de un plan inadecuado o incorrecto para lograr un objetivo. La Organización Mundial de la Salud insta a los profesionales a reconocer la realidad de estos incidentes para corregir aquellos problemas que contribuyen a la atención no segura. ¿Por qué es importante esto? Debido a que los errores en la práctica clínica representan un grave problema de salud pública al generar pérdidas económicas y demandas legales. Ahora, respecto a la acentuación del trabajo de parto, como sabemos durante el trabajo de parto se pueden presentar alteraciones que demandan una serie de procedimientos. Uno de ellos es la acentuación del trabajo de parto, el cual es el proceso por el que se estimula el útero para aumentar la frecuencia, la duración y la intensidad de las contracciones uterinas luego del inicio espontáneo del trabajo de parto, en presencia de una dinámica uterina que es ineficaz y que genera el retraso o la detención de la dilatación y el descenso fetal. Cuando se habla de acentuación del trabajo de parto se debe diferenciar, tener muy en claro que no es lo mismo que la inducción del trabajo de parto, ya que en este procedimiento se trata de generar artificialmente las contracciones uterinas, es decir, se administra la oxitocina antes de que se haya iniciado este trabajo de parto. Ahora, también es importante saber que la Organización Mundial de la Salud denomina este procedimiento de la acentuación del trabajo de parto como conducción. Entonces, si es que necesitamos leer más sobre este término, se puede encontrar como conducción del trabajo de parto. Ahora, ¿por qué nos interesa el tema de la acentuación del trabajo de parto con oxitocina? Es que este fármaco ha sido considerado dentro de la lista de los medicamentos de alto riesgo, según el Institute for Safe Medication Practice, debido a que si este fármaco se utiliza de forma incorrecta, puede generar hiperestimulación uterina e hipoxia fetal, además de una ruptura uterina. Otras investigaciones han demostrado de que la exposición prolongada de la administración de oxitocina sintética hace que se disminuya el efecto analgésico de la oxitocina endógena, además de la respuesta de los receptores, es decir, la sensibilidad de estos receptores de oxitocina. Entonces, probablemente este concepto sea el que nos pueda ayudar a entender por qué finalmente aquellas pacientes que pasan por este procedimiento de la acentuación del trabajo de parto terminan en cesárea, debido a que estos receptores no se van a contraer finalmente y no hay otra solución de vía de término de la gestación que en la cesárea. Colocándonos en otro escenario, si aquellas gestantes que van a disminuir esta respuesta de los receptores, también corren el riesgo de que presenten una hemorragia posparto secundaria a una atonía uterina. Además de esta información, se ha visto también que algunos estudios señalan de que existe incumplimiento en los protocolos de la práctica de la acentuación con oxitocina. Es así, por ejemplo, que en Europa se ha reportado valores entre 35 y 42 por ciento de pacientes que se les realizó este procedimiento a pesar que no presentaban ningún criterio de histosia. Es el caso de Suecia y de Noruega. También en Asia, de acuerdo a un estudio cualitativo, las parteras reportaban de que utilizaban la oxitocina hasta en más del 70 por ciento de los partos con el fin de contar rápidamente con camas disponibles, ya que se disminuye el tiempo de trabajo de parto. Ahora, en Latinoamérica, los estudios hablan de que es más frecuente en los hospitales públicos. Es así que se señala en un estudio de Brasil, en México, por ejemplo, se ha indicado de que no se realiza un consentimiento informado y se ha observado específicamente en un hospital público de Ecuador que no se supervisa los signos vitales ni la dosis administrada durante todo el proceso. En Estados Unidos, lo que se resalta es de que existe un subregistro de en las historias clínicas de este procedimiento. Es así que se comparó que en las cifras oficiales se reportaba un 21 por ciento de pacientes que fueron sometidas a este procedimiento, pero cuando se compara con las encuestas que se le realizan a estos gestantes, finalmente reportan que esta cifra llega hasta el 50 por ciento. Entonces, estos son algunos de los problemas que se están detectando según los estudios en diferentes partes del mundo. Por lo tanto, en base a esta información, se planteó el objetivo de identificar los errores en la práctica de la acentuación del trabajo de parto con oxitocina y evaluar también los resultados maternos perinatales en un hospital público de tercer nivel de Lima durante el año 2016. Para ello, esta investigación fue de tipo cuantitativa con un diseño descriptivo, retrospectivo, de corte transversal. Se revisaron 112 historias clínicas en las que las gestantes, a estas gestantes se les había realizado la acentuación del parto con oxitocina y se realizó también un muestreo no probabilístico debido a que se tomó en cuenta los criterios de inclusión. Entre ellos fue que el ingreso a sala de partos debió ser con una dilatación de cuatro centímetros. Las pacientes debían tener una gestación a término y única, los fetos en presentación cefálica y, por supuesto, la historia clínica materno-perinatal y el partograma con los datos completos. Se excluyó del estudio a todas aquellas gestantes que ya presentaban patologías previas o intercurrentes al embarazo, pacientes con antecedentes de cesárea, pacientes con óbitos fetales y con aquellas que tenían fetos con deformaciones congénitas, además de aquellas pacientes que fueron referidas de otros centros de salud donde se inició la administración de oxitocina. Bien, ahora es necesario tener en claro que el procedimiento que está establecido en los hospitales públicos peruanos para la acentuación del trabajo de parto es que se debe diluir 10 unidades internacionales de oxitocina en 1.000 centímetros cúbicos de cloruro de sodio al 9 por 1.000 y se debe iniciar la infusión con 4.000 unidades internacionales, es decir, se va a iniciar con 8 gotas por minuto y aumentar 4.000 unidades internacionales cada 15 minutos hasta que se establezca una actividad uterina adecuada, es decir, a partir de 3 contracciones en 10 minutos con una duración de 40 segundos o hasta alcanzar las 30.000 unidades internacionales por minuto. Respecto a las variables de estudio que se tomó en cuenta fue que las características generales de estas gestantes que se tomó fue la edad, la paridad, el índice de masa pregestacional y las atenciones prenatales. Respecto al procedimiento, lo que se estudió es la alteración que justificó la realización de la acentuación con oxitocina, es decir, la alteración que se produjo tanto en la fase activa como en el periodo expulsivo, además de la dosis inicial, la dosis máxima y el tiempo que se empleó para todo el proceso de la acentuación. Para definir cuáles eran estas alteraciones que presentó la paciente se evaluó el partograma y se tomó como referencia las siguientes alteraciones. La primera de ellas fue la fase activa lenta, la cual se definió en la investigación que es aquella dilatación cervical que avanza con una velocidad menor a un centímetro por hora. El retraso del descenso, es decir, cuando la presentación fetal desciende menos de un centímetro por hora en nulíparas, mientras que se considera un retraso del descenso en nulíparas cuando la velocidad es menor a dos centímetros por hora. Otra alteración que se consideró fue la detención de la dilatación, es decir, cuando la dilatación se interrumpió en dos horas o más. La detención del descenso es cuando no existe progreso del descenso del polo fetal en una hora o más, tanto en nulíparas y multíparas. Y la última alteración que se consideró válida para que se realice este procedimiento de la acentuación del parto con oxitocina, fue el expulsivo prolongado, el cual es cuando este periodo toma más de dos horas tanto en nulíparas y más de una hora en nulíparas. También se estudió en aquella gestante los resultados maternos y perinatales. Se tomó en cuenta la duración de la fase activa, la duración del periodo expulsivo, la vía de término. La vía de término se refiere tanto a si es que terminó en un parto vaginal, si terminó en una cesárea, la indicación de cesárea y las complicaciones obstétricas, para las cuales también se realizó una definición en las que principalmente se encontró la hiperestimulación uterina, definiéndola como aquella en la secundaria, donde la dinámica uterina presentó taquisistolia. Es decir, más de cinco contracciones en 10 minutos, o hipersistolia, donde la intensidad se encontraba aumentada, o hipertonía, cuando aumentaba el tono por más de dos minutos. Estas características podían provocar cambios en la frecuencia cardiaca fetal, por lo que a todas estas características se les definió como hiperestimulación uterina. La complicación de la hemorragia posparto se definió como la pérdida sanguínea de más de 500 centímetros cúbicos en el caso de las gestantes que terminaron su embarazo por vía vaginal y en el caso de las cesáreas cuando la pérdida sanguínea fue de más de 1000 centímetros cúbicos. También se consideró como complicaciones el desgarro de primer grado el cual compromete solo piel y mucosa vaginal y el desgarro de segundo grado el cual compromete lesión en piel, mucosa vaginal y músculo. Respecto a los resultados perinatales lo que se estudió en estas gestantes fue el peso del rocín nacido, el APGAR al primer minuto, al quinto minuto y también la característica del líquido obniótico, es decir, el color. Ahora, me paso a describir los resultados que encontramos en este estudio. Principalmente estas gestantes fueron jóvenes, presentaron edades de 20 a 34 años en el 75.9 por ciento. Por lo general fueron nulíparas, ya que estas nulíparas representaron el 77.7 por ciento. También presentaron más de 6 atenciones prenatales en el 68.8 por ciento. A estas gestantes se les considera como gestantes controladas. Y respecto al índice de masa corporal, si bien la mayoría presentó un peso normal de 60.7 por ciento, si se suma a aquellas gestantes que tuvieron bajo peso, sobrepeso y obesidad, ya nos encontramos con el 39.3 por ciento de estas gestantes. Entonces, estos resultados, estas características de estas gestantes nos indican que lamentablemente ya contaban con un cierto tipo de riesgo para que finalmente terminen en el procedimiento de la asentuación del trabajo de parto. Porque se ha encontrado en algunas investigaciones, reportan que aquellas mujeres con sobrepeso y obesidad son más propensas a requerir la estimulación del trabajo de parto con oxitocina. Esto se debe a que el miometrio en estas mujeres se va a contraer con menos fuerza y con menos frecuencia. Entonces, ya estas gestantes tenían cierto riesgo de que se les realice este procedimiento. La segunda tabla ya nos indica las características del procedimiento. Principalmente observamos que la alteración del trabajo de parto fue la fase activa lenta. Como recordarán, es aquella que la duración del proceso. Pero también es una relación con una velocidad menor de huesita. Sin embargo, existe un porcentaje que llama la atención que corresponde al 29.5 por ciento. En estas mujeres no encontramos una alteración que justifica que se les realice la acentuación del trabajo de parto. Es por eso que este es uno de los errores que consideramos que se está realizando en esta práctica de procedimiento de estas gestantes, ya que sin ninguna razón se somete ya a un riesgo que tiene ya de por sí el fármaco de la oxitocina. Como segunda alteración del trabajo de parto que presentaron estas gestantes fue la detención de la dilatación con el 17.9% y con valores menores aquellas gestantes que presentaron problemas tanto con el descenso y se produjo un expulsivo prolongado. Respecto al tiempo de la acentuación podemos observar que fue de 148 minutos y en la dosis inicial fue de 4.000 unidades internacionales por minuto mientras que la dosis máxima fue de 14 más o menos 1.000 unidades internacionales por minuto. Bueno, hasta aquí podemos observar de que la dosis inicial si bien como mencioné anteriormente es de 4, está establecido de que se empieza con 4.000 unidades internacionales, existe en el resultado se puede observar que en algunos casos se inició con dosis más altas o con dosis menores. Entonces, si queremos evaluar de manera estricta el cumplimiento del protocolo que se establece en los hospitales públicos vemos que aquí también hay un error. Sin embargo, la literatura internacional habla que es válido y que se puede observar que la dosis máxima se puede acortar el tiempo de trabajo de parto sin necesariamente representar resultados adversos en maternos y perinatales. Respecto a la dosis máxima, solo llegó a las 14.000 unidades internacionales y como ya se había mencionado, lo máximo que se establece es llegar a las 30.000 unidades internacionales por minuto. Bueno, respecto a la siguiente tabla, aquí tenemos los resultados maternos, donde principalmente la duración de la fase activa se diferencia tanto de nulíparas y múltiparas. En la media de la fase activa de las nulíparas fue de 6 horas y 28 minutos, mientras que en las nulíparas fue de 4 horas y 23 minutos. Respecto a la duración del periodo expulsivo, en nulíparas fue de 42 más menos 29 minutos y en nulíparas de 15 más menos 8 minutos. Si vamos a evaluar la duración tanto de la fase activa como el periodo expulsivo, podemos observar que se encontrarían dentro de los parámetros normales si es que se evalúa que se avanzó desde el 4 centímetros de dilatación hasta los 10 centímetros de dilatación en las nulíparas de 6 horas, es decir, un promedio de 1 centímetro por hora, mientras que las múltiparas avanzaron con mayor rapidez, haciendo solo un tiempo de 4 horas de pasar de 4 centímetros de dilatación hasta 10 centímetros de dilatación. Respecto al periodo expulsivo, también se encontraría dentro de lo normal, ya que las nulíparas con la media que realizó de 42 minutos no excede a la hora que se establece normalmente para las nulíparas y las múltiparas con los 15 minutos de media que realizaron tampoco excede a la media hora donde se considera normal. Respecto a la vía de término, por lo general se encontraron partos vaginales que corresponden al 73.2%, mientras que en el grupo de la cesárea fue el 56.7%. Ahora, respecto a este 30 mujeres, estas 30 mujeres que se les realizó la cesárea, este 56.7% quería enfatizar que se debió a la desproporción céfalo-pélvica. Entonces, ¿por qué es importante esta indicación de cesárea? Porque esta patología es una contraindicación para la acentuación del trabajo de parto. Entonces, esto significa que lamentablemente es un error que no se pudo detectar a tiempo esta patología para no hacer que estas gestantes sean expuestas al procedimiento de la acentuación de trabajo de parto con oxitocina, porque finalmente no se iba a lograr el objetivo de terminar en un parto normal y termina en una cesárea. Las siguientes indicaciones fue la dilatación estacionaria, que corresponde a, de estas 30 mujeres que terminaron cesárea, corresponde al 33.3% y por alteraciones de la frecuencia cardíaca fetal fue, representó el 10%. Respecto a las complicaciones obstétricas, solo 28 gestantes, bueno, madres de las 112 que se incluyó en la muestra, solo 28 de ellas presentaron complicaciones obstétricas, sin embargo, la principal fue la hemorragia posparto, que correspondió al 46.4% de todo este grupo de gestantes que presentaron complicaciones. En segundo lugar se encontró la hiperestimulación uterina y por último el desgarro de primer y segundo grado. Respecto a los resultados perinatales, se encontró que el 65.2% presentó un líquido amniótico claro, mientras que en el 25.9% presentó un líquido amniótico verde fluido y en el 8.9% un líquido amniótico verde meconial. Respecto al APGAR, el 93.7% presentó un APGAR de 10 a 7 al primer minuto y el 96.4% en el quinto minuto. El peso de los recién nacidos osciló entre los 3.401 gramos más menos 394 gramos. Por lo que vemos, por el respecto al líquido amniótico, la mayoría presentó un líquido amniótico claro, lo que no nos… mientras que aquel grupo de recién nacidos que presentaron un líquido amniótico verde fluido y verde meconial, es posible que se deba a este proceso que tuvo que pasar la gestante de este procedimiento de la acentuación del trabajo de parto que pueda haber influenciado en estos cambios de la frecuencia cardíaca fetal y finalmente se pueden haber expresado con la atención del líquido amniótico. Respecto al APGAR, la mayoría presentó un APGAR adecuado, sin embargo, es importante señalar que de todas maneras existe un grupo de recién nacidos que tuvo un APGAR bajo y que probablemente sea porque también la gestante estuvo expuesta al procedimiento de la acentuación del trabajo de parto con oxitocina. El peso del recién nacido se encontró dentro de los parámetros normales para que pueda terminar esa gestación por la vía vaginal. Sin embargo, se ha visto de que hubieron gestantes que terminaron con desproporción cefalopélvica, entonces es probable que tal vez el recién nacido, las dimensiones del polo fetal no coincidieron o no había una compatibilidad con las dimensiones de la pelvis materna. Entonces, pasando a la discusión de estos resultados, podemos acotar de que finalmente la acentuación del trabajo de parto con oxitocina es un procedimiento dirigido a corregir las contracciones que generan alteración en la dilatación y el descenso fetal. Es decir, es importante, se debe realizar. Sin embargo, la literatura reporta que esta práctica se realiza de forma indiscriminada por diversos factores como la falta de manejo de guías precisas, tendencia a evitar un proceso prolongado ante el agotamiento y descontrol emocional materno y presión debido a un servicio obstétrico saturado. Ahora, otro concepto que debe quedar claro respecto a este estudio es que la principal alteración que se realizó, por la que se realizó la acentuación del parto con oxitocina, fue la fase activa lenta. No obstante, se observaron gestantes que a pesar de presentar un trabajo de parto normal, se les practicó la acentuación del parto con oxitocina. Este resultado, como ya lo comentaba, se considera como un error, porque de forma innecesaria se expone a estas gestantes al riesgo potencial de hiperestimulación uterina con efectos adversos como la asfixia fetal y ruptura uterina. Incluso la Organización Mundial de la Salud señala, para respaldar de que esto finalmente es un error, indica que una intervención clínica innecesaria en el proceso de parto natural va en detrimento de la autonomía y dignidad de la mujer como beneficiaria de cuidados. Ahora, respecto a la fase activa y el periodo expulsivo de acuerdo a la paridad, como lo mencioné, se encontraron dentro de los parámetros normales. Aunque algunos autores indican que el procedimiento de la acentuación del trabajo de parto con oxitocina disminuye el tiempo alrededor de dos horas. La vía de término más frecuente, ahora por otro lado, la vía de término más frecuente fue el parto vaginal, pero de acuerdo a la revisión que realizó Cochrane, señala de que no existe diferencia significativa en la tasa de cesáreas entre la acentuación con oxitocina y el manejo expectante. Es decir, en aquellos estudios donde se comparan aquellas gestantes con alteraciones en el trabajo de parto, pero que en algunas de ellas sí se les realizó la acentuación del trabajo de parto y en otras se realiza un manejo expectante, ven que finalmente aplicar la oxitocina no se traduce en una disminución de la cesárea ni el incremento de los partos vaginales. Existe un estudio interesante en el que indica que el motivo de la cesárea en aquellas gestantes que presentaron acentuación del trabajo de parto, el motivo de la cesárea no es por este procedimiento, sino en realidad es por la causa que genera el trabajo de parto disfuncional. Ahora, también existen estudios donde comparan estos dos grupos, pero sí encuentran mayor porcentaje de cesáreas en aquellas gestantes que se les realizó la acentuación del trabajo de parto con oxitocina. Sin embargo, esta investigación toma como referencia el metaanálisis de Cochrane. Ahora, para discutir respecto al principal motivo de la cesárea, que fue la desproporción céfalo-pélvica, reitero que es una contraindicación para realizar la acentuación. Sin embargo, no se logró detectar esta patología antes de exponer a las pacientes al procedimiento, por lo que también se considera un error. Posiblemente esto ocurra porque el diagnóstico de la desproporción cefalo-pélvica es difícil y por lo general es retrospectivo. De acuerdo a una investigación, los profesionales, después de realizar múltiples intervenciones, finalmente cuando fracasan todas, llegan a la conclusión de que están frente a un caso de una desproporción cefalo-pélvica. Por supuesto, debo aclarar que el diagnóstico de esta patología es clínico, que no es una consecuencia de este procedimiento de la acentuación de trabajo de parto, pero no es correcto que las pacientes que presentan esta patología tengan que pasar por un procedimiento que finalmente no va a poder resolver la gestación, debido a que este problema va a tener que finalmente pasar por la cesárea. Ahora, dentro de las complicaciones obstétricas, como mencioné, la principal fue la hemorragia postparto. Se ha observado en algunas investigaciones que las mujeres con hemorragia postparto secundaria a la atonia uterina estuvieron expuestas a mayores cantidades de oxitocina y a un periodo más prolongado de acentuación en comparación en gestantes sin la patología. Pero, sin embargo, este estudio difiere del metanálisis de Cochrane porque tampoco encuentran una diferencia significativa en aquellas gestantes que se les realizó la intervención de la acentuación y en aquellas que no se les realizó la intervención si es que en estos dos grupos se encontró más presencia de esta hemorragia postparto. Sin embargo, se debe tomar en cuenta de que sí existen estudios que asocian esta patología, por lo que se debe tomar en cuenta cuando se realiza esta intervención. Entonces, finalmente, con estos conceptos que se pudieron rescatar de esta investigación, es que podemos concluir que los errores identificados fueron la práctica de la acentuación del parto con oxitocina en gestantes sin alteraciones en el trabajo de parto y en gestantes con desproporción cefalopélvica debido a que esta es una contraindicación para el procedimiento. Respecto a los resultados, concluimos que se obtuvo una duración adecuada de trabajo de parto. No se disminuyó como reportan los metanálisis, pero sí se encontró mayor cantidad de partos vaginales y la puntuación del ADCAR en los recién nacidos fue normal. Sin embargo, debemos dar la importancia que la principal complicación obstétrica finalmente de todo este grupo de gestantes intervenidas fue la hemorragia postparto. Ok, muchas gracias. Eso fue respecto a toda la información que se puede rescatar de esta investigación. Muchas gracias, Patricia. Qué interesante estudio realmente, porque la acentuación es uno de los procedimientos, creo yo, más comunes hoy en día en la práctica clínica, ¿no?, de intervencionismo clínico. Entonces, estamos abiertos a las preguntas, comentarios, experiencia de todos ustedes, y Patricia está más que contenta de dar respuesta a sus preguntas o comentarios. Vamos a dejar unos momentitos para que los participantes escriban sus preguntas. Marlene, Marlene, déjame ver, voy a subir un poquito el chat para ver, tengo, he visto ahí que tenemos unas cuantas preguntas. Vamos a resolver. En algún momento mencionaste, nos dice Marlene Magallanes, que la acentuación del trabajo de parto era más frecuente en el sector público y luego de estas, un cuarto de ellas acabó necesario. Ese valor es mucho menor es mucho menor, perdón, estoy teniendo problemas con el poder leer esto, lo completo. Es mucho menor. No sé si tú puedes leerlo ahí, Patricia. Sí, creo que está un comentario más arriba. Y aquí está, sí. En algún momento dijiste que la acentuación del trabajo de parto era más frecuente en el sector público y luego de estas, un cuarto de ellas acabó necesario. Este valor es mucho menor a la prevalencia, a la prevalencia, no lo logro ver. Estos datos, dice, avalarían, esos datos, ay, este, perdón, ese valor es mucho menor de la prevalencia de cesáreas en las clínicas. Pregunta, estos datos avalarían que es mejor hacer una acentuación de trabajo de parto, bien indicado. ¿Qué es sobreestimar las cesáreas en el sector privado? Bueno, respecto a qué es más frecuente en los hospitales públicos, esa fue una investigación en Brasil, en donde se estudió una serie de intervenciones. Entonces, dentro de ellas figuraba la acentuación del trabajo de parto y daban una explicación de que esto pasaba porque finalmente, pues, las instituciones públicas, digamos, encontraban mayor, recibían mayor cantidad de personas y de alguna manera trataban de acelerar este trabajo de parto para poder contar con camas disponibles. Entonces, respecto a las clínicas, si bien es un, sigue el protocolo que se establece en esa institución, no podríamos decir de que, de que es mejor realizarlos en los hospitales públicos o en los hospitales, o en las clínicas. Debido a que estas gestantes, lo importante de esto es que si las gestantes presentan una alteración, deben recibir la acentuación del trabajo de parto como un procedimiento antes de llegar a la cesárea. Entonces, si bien en las clínicas hay un incremento acelerado de las cesáreas, también se puede pasar de que también se utilice en mayor cantidad la acentuación del trabajo de parto para, como les comenté, se puede responder a uno de los factores, como fue tratar de disminuir ese agotamiento y ese descontrol emocional materno. Entonces, de todas maneras, en las clínicas yo creo que sí se va a incrementar tanto la acentuación como en los hospitales públicos, porque en estos dos espacios hay razones por las que se va a utilizar de este procedimiento tal vez de manera indebida. Muy bien. Espero que hayamos contestado tu pregunta. Marlene Susana León nos comenta y nos dice que hay estudios de acentuación con oxitocina a un goteo fijo en gestantes con antecedentes de cesárea anterior. Bueno, en realidad… ¿Qué es la zona cesárea? Claro, en realidad, los antecedentes en los que he revisado, por lo general no contaban con esa característica. Incluso este estudio coloca como un criterio de inclusión a estas pacientes con antecedentes de cesárea porque existe un riesgo, ¿no? Un mayor riesgo de la ruptura uterina. Sin embargo, con un antecedente de cesárea sí se está dando el chance de parto vaginal, pero respecto a la literatura científica de acentuación en este tipo de gestantes, no he encontrado, pero de todas maneras, como le digo, ya existiría un riesgo por tener este antecedente y además se ha establecido que en este tipo de gestantes por lo general se utilizan dosis bajas, es decir, si en Perú se utilizan a partir de 4.000 unidades internacionales, las dosis bajas son menores a estas 4.000 unidades internacionales. En realidad en algunos hospitales, en otros países, cuando se quiere hacer una prueba de, se le llama trial, como es tratar un parto vaginal después de una cesárea, uno de los métodos de inducción, porque estamos hablando de inducción, no de asintuación, es el uso, sobre todo, de oxitocina y evitar el uso de prostaglandinas en el cervix para evitar la rutina, ¿no? Entonces es muy interesante revisar esos estudios. Janina, te felicita, Patricia, es una muy buena investigación. Rosa nos menciona que es un estudio muy importante toda vez que teniendo a la alta tasa de muertes maternas como en el Perú, se deben revisar todos los protocolos con la provincia científica y te mandan muchas felicitaciones. Mayra nos pregunta, ¿es la acentuación en una primigesta igual al de una multigesta? Bueno, en los hospitales públicos, sí, de todas maneras, en las experiencias que se han dado aquí en el país, sí, sí, en realidad, tanto la primigesta como multigesta se inician con ellas con ocho gotas por minuto, las cuatro mil unidades internacionales. Aunque, si bien las dos, estas gestantes, de acuerdo a la paridad, no van a tener un, digamos, un tiempo de tanto de la fase activa como el periodo expulsivo, un periodo de tiempo igual, por lo general, las multigestas van a necesitar menos tiempo de la administración de oxitocina porque van a completar la dilatación mucho más rápido que las primigestas, ¿no? Muy bien, Mayra, espero que hayamos contestado tu pregunta. Daniela nos pregunta, ¿la acentuación puede tener complicaciones obstétricas después del parto? Bueno, entre ellas, como la que mencioné, las complicaciones que estamos observando es la hemorragia postparto, ¿no? Luego, también se han asociado en otros estudios la fiebre, bueno, la fiebre también intraparto, pero no se ha encontrado una evidencia fuerte, por lo que dentro de la principal complicación, aparte de la hemorragia postparto, eso es, bueno, una consecuencia como la ruptura uterina. También hay casos de anafilaxia, pero en ese caso no correspondería a una clasificación, una complicación obstétrica. No es más bien una reacción adversa al medicamento, pero principalmente es esa, la hemorragia postparto, ¿no? Y una ruptura uterina, ¿no? En el peor de los casos. Claro, y me imagino también que junto con ella, otras, no lo sé, corrígeme si estoy equivocada, pero también mientras más intervenciones hayan, más intervenciones ocurren. Fuerza, el vacío, ¿no? Claro, claro, o sea, de todas maneras están propuestas, propensas a que, a que finalmente el profesional de salud necesite otras intervenciones para que termine esa gestación, ¿no? Valery nos pregunta, ¿cuáles son las gestantes más propensas a tener que usar el manejo, acentuación de trabajo de parto con oxitocina? Bueno, dentro de las, como observamos, dentro de estas características es que hubieron gestantes con sobrepeso. Entonces, sí hay estudios que respaldan el hecho de que una gestante con sobrepeso tiene riesgo de que haga un parto disfuncional, que es decir, que su dinámica uterina no sea la adecuada porque este miometrio no se va a contraer con la misma fuerza ni con la misma intensidad. Entonces, sí es una candidata a que necesite este trabajo, esta acentuación. Y también el caso de las olíparas, ¿no? Porque se ha encontrado, ¿no? Que en este grupo es el que más presenta esta asistosia respecto a la dinámica uterina. Perfecto. La otra pregunta para terminar porque estamos a unos minutos y la acentuación está contraindicada en gestantes con la proporción sevalopélica. ¿Por qué lo hacen? ¿O por qué la realizan? Bueno, en realidad esa es la pregunta por la que motivó el estudio y es que es un error como empecé con la presentación es un error respecto a la seguridad del paciente de que lamentablemente esto va a ocurrir y esto se debe a que el diagnóstico de esta patología es difícil y lo ideal es tratar de 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 reconocer que existen estos errores para poder difundirlos y tratar de 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 no de no cometerlos para que la seguridad de de nuestras gestantes esté se incremente y podamos realizar una situación de trabajo de parto totalmente adecuada sin exponer a la gestante a mayores riesgos muy bien y para muchas preguntas ha sido muy popular tu presentación voy a juntar estas dos preguntas y vamos a terminar ya la sesión ellos mencionan si se han hecho estudios posteriores en los niños de madres con oxitocino claro hay hay estudios sí respecto que tratan de de relacionar el autismo con aquellas gestantes que recibieron la acentuación y también respecto a aquellas gestantes que si les afectó esta práctica de la de la acentuación en la lactancia materna si bien en respecto a la lactancia materna no se han encontrado afirmaciones conclusiones que nos digan si está afectando a la producción de la lactancia materna respecto al autismo si hay una teoría en la que menciona que la oxitocina endógena juega un papel muy importante en la neuroprotección pero cuando se utiliza la oxitocina sintética que es la que se administra en este procedimiento puede causar una interferencia es decir el el efecto neuroprotector fetal disminuye y este esta consecuencia se va a ver a largo plazo y y esa teoría trata de relacionar de que tal vez estos estos recién nacidos van a desarrollar un autismo y finalmente Diana para no dejar en el aire su pregunta ¿cómo se administra la oxitocina de manera correcta a una multigesta? en el caso de la multigesta como repito y las primigestas lo ideal es como se dice aumentar cada 15 minutos las 4.000 unidades internacionales en el caso de los hospitales públicos peruanos pero sobre todo controlar la dinámica uterina y los signos vitales ¿por qué? porque si esta gestante tal vez está realizando ya una hiperestimulación ya sea una multigesta o una primigesta podemos actuar oportunamente y descontinuar ya esta esta la administración de la oxitocina para que no provoquemos alguna alteración en la frecuencia cardíaca fetal perfecto interesantísimo tema si tienen más preguntas pueden contactar a Patricia quizás ella nos puede dejar su correo electrónico en chat y bueno en la presentación si también dejé las referencias donde también pueden ampliar el tema de de la acentuación del trabajo de parto también conocido como conducción y los estudios que han realizado y así como los metanálisis y este tema como lo podemos enmarcar en el tema de la seguridad del paciente perfecto y les agradecemos muchísimo por habernos acompañado en esta sesión los las presentaciones estarán grabadas y se estarán